Estamos en comunicación con Laura Sordi, actriz, actriz de doblaje, locutora nacional, profesora de radioteatro, qué lindo, ¿me vamos a meter en el tema del radioteatro? Vos que sos masterclass de... Y yo debuté haciendo radioteatro cuando era chiquito. ¿Y cuántos años tenía? Y tenía seis años, siete años. Laura es cantante, de todas las voces al derecho y al revés, y vamos a tener la presencia de Rolando Agüero, actor, locutor, docente de doblaje, que este viernes, el primero de noviembre, a las 7 de la tarde, en el Palacio del Victoria, ahí de pie de las 7.22 de San Telmo, presentarán Cuánto vale una heladera de Claudia Piñero, en radioteatro. Esto es un homenaje a las dos carátulas, con parte del elenco del ciclo de Radio Nacional. Sí, ya que la eliminaron... Mirá vos. Qué pecado. Qué pecado, qué pecado, porque tantos años, tantos años... No, además es historia pura de la radio. ¿Pero qué te parece? No se puede matar a los grandes. Laura, Rolando, bienvenidos, en la mañana de Juan Domingo. ¿Qué tal? Buen día, gracias por el espacio. Un gusto, un gusto de todos los oyentes, y gracias por el espacio, como dice Rolando. Acá tenemos la presencia de Nora Lafón, de Diego Carbone, que son maestros de maestros, en el tema que nos toca, ¿no? Así que son bienvenidos. Cuénteme un poco, Laura, ahorita. Bueno, como ustedes bien dijeron, las dos carátulas ya no estamos en el aire, entonces a María Eugenia Aznicar y a mí se nos ocurrió que ya venimos trabajando con el tema radioteatro, dando clases, cursos, y esta obra particularmente, ¿Cuánto vale una heladera? de Claudia Piñeiro, que trata el tema de la identidad, la grabamos en pandemia, cada uno desde su casa, en ese momento tan espantoso que nos tocó vivir, hicimos una especie de radioteatro online, y lo unimos, lo editamos, y tuvo mucha repercusión, porque bueno, en ese momento poco era lo que se podía hacer, incluso para los actores, ¿no es cierto? Que los actores no tenían posibilidad de subirse a un escenario, entonces, bueno, muchos se engancharon con la propuesta, y esta es la primera vez que vamos a hacer este radioteatro, ¿Cuánto vale una heladera? en vivo. O sea que también es muy importante por ambas cosas, porque, bueno, lo integran algunos actores de las dos carátulas, que en este momento no tiene aire, y porque es una propuesta en vivo, la idea es darle continuidad a esta propuesta de ciclo de radioteatro, ¿no? en este espacio emblemático que es el victorial, que tanta, tan buena programación tiene en este sentido. Ahora, con estos maestros que tenemos acá, qué difícil es ver la idea de una radio, ahora que hay streaming, ¿no? Que se pierde también ese espacio como un espacio secreto y mágico, pero a su vez hay como una militancia, ¿no?, del radioteatro, con mucha atracción sobre la gente joven y demás. Sí, yo creo que la gente joven lo ha descubierto, el radioteatro a nosotros nos pasa en los cursos, que mucha gente se sorprende de, bueno, esta posibilidad de contar una historia, prescindiendo de la imagen, solo con recursos sonoros, sin escenografía, sin vestuario, ¿no?, con tan pocos recursos, que nada más ni nada menos que con el talento de los actores y con los recursos sonoros, se pueda contar una historia que pueda tener llegada en un mundo completamente visual, ¿no?, como es este. Sí, por supuesto que la verdad es que el radioteatro nunca va a morir y creo que es un diseño de participación del público muy notable. Tal cual. Y bueno, y Rolando Agüero es uno de los integrantes del elenco y que además estuvo muchos años integrando el equipo de las dos carátulas, ahora hicieron un homenaje recientemente en Argentores, con la presencia de Nora Massi, y bueno, estaría bueno que nos cuente un poco sobre su experiencia. Bueno, yo, como decía este señor, que empezó a los seis años, yo no empecé tan tan jovencito, pero era muy muy joven cuando pude hacer la primera participación en las dos carátulas, que era todavía en la calle Ayacucho, donde funcionaba Radio Nacional. Sí, por supuesto que era ahí. Y nosotros... Claro. Yo les cuento que a la salida, nosotros, yo iba a la Escuela Nacional de Bellas Artes, a la prioridad de No Pueyrredón, y nosotros cuando salíamos esperábamos que Alfredo Alcón apareciera por ahí, porque fue uno de los grandes cultores de las dos carátulas. Bueno, después pasaron los años y la gente se paraba ahí esperando que saliera Rolando Agüero, que era yo. Pero no fue para tanto, porque bueno, ahí hice mis pininos, porque yo vengo de un pueblo cordobés, en Valle Hermoso, y mi acceso al teatro fue a través de la... Qué lindo Valle Hermoso, lo conozco mucho. Sí, realmente, tiene bien puesto su nombre. Y yo, bueno, mi acceso al teatro fue a través de Radio Teatro, justamente estando allá en Córdoba. Así que cuando vine a Buenos Aires para ser actor, mis primeras discusiones fueron en la radio, justamente en aquel entonces. Y después ya para... Cuando ya estaba trasladada a Radio Nacional, a donde era Radio del Mundo, a Maipú 555, en el año 95 tuve la oportunidad de volver a integrar el elenco, y bueno, lo estuve haciendo durante todos estos años, hasta las dos últimas presentaciones que fueron en el CSK el año pasado, y este año lo hicimos en la despedida en Argentores. Qué terrible que ese ciclo maravilloso haya dejado de existir. Qué terrible. Ahora, qué magia. Claro, porque ya estaba cumpliendo 74 años en el aire. Sí, 74, desde el año 50 que estaba en vigencia. Sí. Así que es una picardía muy grande, y además también es una fuente de trabajo para muchos actores que se eliminó. Por eso un poco la idea de esto es, bueno, toda la parte de esta gente que no tiene aire en este momento, y que además tiene una trayectoria enorme en el radioteatro, porque han compuesto a los personajes más emblemáticos, y los géneros más disímiles, ainete, farsa, grotescos, bueno, que en este momento no puedan abordar ningún texto, y no puedan ser escuchados, como lo hicieron tantos años, ¿no? Pero además qué magia tiene la radio a lo largo de los años. Yo me acuerdo hace muchos años, 74 años atrás, Chappi tenía su audición de radio en Radio El Pueblo, y atrás venía mi viejo con su audición, con la compañía Alma de los Ríos, México Acosta Machado, mientras yo hacía dibujitos en el hall, y un día pasó Marilín, y me agarró, me dijo, ¿sabés leer? Si venís conmigo, que te necesito, y me puso en un micrófono. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, es un... Para los actores, el espacio del radioteatro es una cosa fantástica, porque hemos podido transitar personajes que difícilmente uno pueda, a lo largo de su carrera, hacerlos en un escenario. Así que realmente es una herramienta fantástica el radioteatro. Y que además el presupuesto es mínimo, ¿no es cierto? Porque es el presupuesto del taller que se le paga a los actores, a los operadores, al director, no se necesita escenografía, vestuario, no sé, un montón de cosas que insumen costos que acá no existen, ¿no? Nosotros podemos contar la historia de la Segunda Guerra Mundial con cero presupuesto, más que el presupuesto destinado a los actores y al elenco, digamos, al director y al libretista. Bueno, pero ese se reduce a... Creo que eran... Lo mencionó Nargentores en el evento que se hizo. 200.000... O sea, una cosa irrisoria de presupuesto que se destinaba mensualmente a las dos carátulas. Así que no es una cuestión de presupuesto, yo creo, sino más bien una cuestión ideológica, ¿no? Yo valoro mucho el trabajo de Nora Massi, que durante... Ella hace años, desde el año 90, que estaba dirigiendo a las dos carátulas, y prácticamente casi todos los años tenía que luchar por la cuestión de continuar con el ciclo, porque no solamente pasó ahora, que lo han levantado, sino que ya hubo otros gobiernos anteriores que consideraban que no era importante porque no había tanta gente que lo escuchara y qué sé yo, etcétera, etcétera. Y ella siempre tenía que estar luchando justamente para conseguir que eso continuara y, bueno, lo logró hasta ahora. Bueno, lamentablemente esperamos, todavía tenemos esperanza que el año que viene o dentro de dos años se pueda volver a poner. Y cierran una gran fuente de trabajo para los actores también. Sí, lo decíamos, sí, sí, es realmente lamentable. Por eso la idea es un poco reivindicar el radioteatro, reivindicar los dos carátulas e iniciar este nuevo ciclo que se iniciaría en un espacio como el Victoria, que no tiene antecedentes, digamos, de haber hecho radioteatro. Así que, bueno, vamos a ver cómo nos va. Yo creo que nos irá muy bien porque hay mucha gente gustosa al radioteatro, amante del radioteatro. Hay una página en Facebook de María Mercedes Di Benedetto que está dedicada al radioteatro nacional y tiene un montón de seguidores. Así que tiene su público al radioteatro, ¿no? Esperamos que cada día crezca más, ¿no es cierto? Reiteren, por favor... Y después de nuestro paso por esta radio seguramente se nos va a llenar. Reiteren, por favor, la fecha que ustedes inician esto. Es el viernes primero de noviembre a las 19 horas en el Palacio El Victoria que queda en Piedras 722. Las entradas se sacan por alternativa teatral y son realmente muy económicas, 5.000 pesos, como para que nadie se quede sin la posibilidad de asistir. ¿Y cómo está el tema del doblaje en la Argentina en estos momentos? Porque eso lo iniciamos en los años 60 cuando se puso Canal 13 y empezamos a doblar las series que no teníamos idea de cómo se hacía. Se hacía con el loop de la película que era una frase de uno de los actores. Después había que revelarlo, pegarlo, armarlo porque como estaba en sociedad con la Columbia Pictures las series se doblaban aquí. Entonces decimos Yo quiero a Lucy, quiero a Lucy, cuero crudo. Cuero crudo yo hice de prepo porque el que hacía el protagonista nos faltaba el que se doblara a Clint Eastwood y me dijo Tu voz es parecida a la de Clint Eastwood a hacerlo vos. Le digo, pero yo soy el que dirijo. No importa, hacerlo vos. Y era un montón de plata porque nos daban 500 pesos por la citación y 50 pesos por cada loop que tuviéramos en el capítulo. Era un montón de plata. Ahora te darían lo mismo, 50 pesos. 50 patadas te darían ahora. Pero después vinieron los muchachos a hacerlo al estudio que teníamos en la calle Palana y lo hacían directamente en video con el Lumatic. Y yo le dije Muchachos, no lo pueden hacer. Y el gordo grandote que no me acuerdo el nombre ahora que era el que dirigía doblaje el que hizo en Gatica el gordo con el restaurante Prada Gatica lo noquea. ¿Vasa de Candia? Vasa de Candia, sí. Vasa de Candia, sí. Y me dijo Yo no puedo hacer bueno demostrármelo y yo te alquilo la trasnoche para que hagas doblaje. Y me asombraron porque lo hacían. Claro. Y grabaron un montón de series de una manera fantástica que yo no lo podía hacer. Bueno, gracias gracias a esos precursores nosotros pudimos continuar con el doblaje porque nosotros Laura y yo en la época que iniciamos alrededor de los años 90 teníamos que aprenderlo aprender el oficio viendo cómo lo hacían los actores que ya estaban trabajando y después empezábamos a trabajar nosotros. No era como ahora que por suerte estamos dando clases nosotros hay escuelas para dar clases de doblaje pero entonces nos hacíamos ahí en el lugar. Ahora, Rolando explícame este viernes que vamos a ir el viernes primero ¿verdad? Sí. Nosotros ¿con qué nos encontramos? ¿Con ustedes y otros actores y los sonidistas haciendo una obra dramática? ¿Es así? Exactamente Sí, bueno tenemos todo el apoyo en la parte de sonido ¿no? Pero bueno yo he trabajado en radioteatro en la época donde los efectos de sonido se hacían en el lugar en el momento Claro, claro con la familia catalán que eran los que hacían los sonidos Claro, exactamente pero claro ha pasado el tiempo y la tecnología ha ayudado con respecto a ese tipo de cosas entonces los efectos de sonido muchos ahora se hacen directamente a través de medios digitales Paso a la historia la caja chiquita de dulce con arena y piedras donde el catalán con dos medios cocos hacía los ruidos de las pisadas de los caballos de la gente en la arena Bueno las últimas grabaciones que hicimos en Radio Nacional aún algunas cosas por ejemplo las puertas y los pasos se hacían los hacía un efecto un hombre que hacía los efectos de sonido esa parte todavía se conservaba Nosotros en esta oportunidad tenemos un sonidista los efectos están grabados y en el elenco juntamos con Viviana Salomón además de Rolando Agüero yo quien les habla Laura Sordi María Eugenia Snicker que también dirige y da clase de radioteatro junto conmigo Luis Salvano Viviana Salomón y Carlos Romero Franco que hace el papel del narrador así que ese es el elenco completo En los 60 todo lo que era manual aparecieron los discos con los efectos sonoros y se solucionó todo el problema que los muchachos hacían magia los catalanes Sí era fantástico verlos trabajar era súper interesante aparte como era emisión con público para el público era fantástico porque estaba viendo no solamente a nosotros estábamos haciendo las voces sino a que estaba haciendo catalán los efectos de sonido bueno catalán hacía en radio belgrano Tarzanito y hacía todos los efectos de sonido con Oscar Robito y yo hacía la contra en otra radio que hacíamos Príncipe y Mendigo con Daniel de Alvarado y yo tenía que hacer los dos personajes y dialogar conmigo mismo porque la única forma de mostrar que eran iguales era que tuvieran la misma voz Rolando Agüero Laura Sordi con Viviana Salomón Luis Albano Carlos Pionero Franco María Eugenia Aznicar Rolando Agüero y Laura Sordi estamos ansiosos de que llegue el momento la verdad que es apasionante la propuesta les agradecemos muchísimo esta nota bueno a ustedes por darnos el espacio y que van a convocar mucha gente para que nos venga a ver por supuesto lo vamos a convertir en un anuncio para la fecha muchísimas gracias muchísimas gracias saludos a todos muchas gracias y que sigan muy bien y un beso a Claudia Piñeiro si les toca recibirla un beso grande gracias por todo gracias por todo